Hola a todos, quería hacer este video y hacer públicamente una estafa que recibí por medio de una persona llamada Luis Así como vieron el título, me han estafado por un montón no tan alto Pero quise hacer este video para así denunciar a esa persona Y así no caigan más personas como caí yo en las manos de esa persona Que es una persona que se encarga de comprar y vender divisas Pero a mi me estafó de otra forma que les voy a estar contando a continuación Esa persona me contactó por medio de Facebook a través de un video que yo subí en Youtube Yo trabajo con un servicio llamado VPS, VPS es una computadora virtual En la que se encarga de estar activa las 24 horas del día y etc Bueno, ese es mi servicio, alquilar VPS, por lo tanto esa persona a mi me contactó Ella me dijo que quería utilizar mi servicio, que cuánto cobraba, yo le dije que era 10 dólares Y esa persona aceptó el trato y me dijo que quería primero probar el servicio Para ver si funcionaba, si servía para lo que él iba a usar Y yo le dije sin problema, le dije dale, toma mi cuenta, usa el servicio Obviamente sabía que no podía quitarme el VPS, por eso solo diría que probara Esa persona le dijo que sí servía, luego me dijo está bien, te voy a pagar el servicio Que fueron 10 dólares, me pagó los 10 dólares Luego esa persona me fue dejando una deuda en el VPS Obviamente en el VPS se le había que recargar saldo para poder usarlo Yo simplemente prestaba el servicio de la cuenta con el Windows Y toda la configuración correspondiente para que eso funcionara En fin, esa persona aceptó mis condiciones Esa persona me pagó el primer pago Pero dejó una deuda de 46 dólares en la página Que hasta el momento no ha pagado Y por eso es que lo estoy denunciando públicamente Esa persona me bloqueó el Facebook Aquí le va a estar dejando obviamente todos los mensajes y todas las conversaciones que yo tengo Y el número de teléfono y todas las redes sociales para que vayan y así apoyarme Y decirle a esa persona que pague y que sea una persona responsable Para que deje de estar zafando personas Así que obviamente esa persona vamos a tener que denunciarla a todos Vamos a apoyarnos todos Y vamos a decirle a esa persona que pague o que cambie de número, etc Esa persona vive en Colombia, es venezolano Si hay personas en Colombia que lo conocen Obviamente no le den trabajo a ese tipo de persona Denúncienlo, etc Es una persona que no merece nada obviamente Por eso es que lo estoy denunciando Para que no caigan más personas así como yo Porque esa persona también se encarga de comprar y vender Saldo Paypal, Strixel y entre otras más Así que si tú lo conoces Dile a esa persona que pague O si no, no confíen en su servicio ni en nada Muy atentos aquí le voy a dejarme el número Facebook y todo para que vayan y le escriban Obviamente díganle de todo Que pague, obviamente Y que sea una persona responsable Que es lo que nosotros queremos Así que atentos a esa persona No caigan en ese tipo de estafa Y bueno, aquí les voy a estar dejando captura Obviamente de todo para que estén pendientes Bueno, eso era todo lo que yo les quería decir Por medio de este video Querían prevenirlos a ustedes Y también quería pedirle ayuda a todos ustedes A que le dijeran a esa persona Que pague y lo obliguen a pagar Ya sea enviándole mensajes constantemente En caso de que no me pague Obviamente no importa Pero simplemente hice una buena causa Diciéndole a todas esas personas O todos ustedes que me están viendo De que existe otro estafador más del grupo Por ahí Así que no deben caer con esa persona Así que para no hacer más largo este video Te voy a invitar a que denuncies a esa persona Y que compartas este video Para así esa persona Se raye en el resto De las redes, ¿ok? Así que aquella persona que me apoyaron O que me van a apoyar Muchas gracias Y bueno Hasta un próximo video